¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues seguimos con esto Tenemos lo que sería nuestro YouTube Para cuando queramos ver un video Simplemente ver lo que sería nuestro canal Aquí vamos a ir a mi canal Y aquí lo tenemos Tenemos nuestros videos Y bueno pues acá tenemos lo que sería estudio Que es de YouTube Y aquí podemos ver Que tantos comentarios Tenemos Publicado recientemente Tenemos Analytics Y aquí nos Aquí tenemos el panel de control Podemos ver estadísticas y la fringada Nada más que ahorita vamos a ver lo del canal Y ahí lo tenemos Videos, comentarios, Analytics Y aquí ya nos devuelve la auxilia a YouTube Acá nos aparece la auxilia Notificaciones La cual no sé por qué me dice que tengo 9 Y bueno pues Otras que tenemos Otra nube que es Mega Que lamentablemente tampoco lo tenemos disponible Para iPad Solamente para versiones de iPhone Y una aplicación que realmente me gustó Que es como YouTube Player Y bueno pues Esta aplicación sirve como para Al momento de reproducir Un video Aquí vamos por ejemplo Ya aquí de bancho Vamos a bajar el volumen Y bueno pues Aquí como vemos Este vamos a bajarle Y aquí como vemos Se está reproduciendo ya el video Y si nos queremos salir Si nos queremos salir de esta aplicación Solamente se va a estar Escuchando lo que sería La música Y eso Eso realmente me gusta Porque a veces tengo Estoy viendo un video Aquí Y cuando salgo Se Se Pausa Y bueno pues En este caso No Ya que Aquí sigue Escuchando Vamos a escucharlo Y bueno pues Seguimos Y ya sabes que Cuando sales de esta aplicación La música O lo que está escuchando En esta aplicación Se va a escuchar Al momento que salgas A tu Que sería A Comp Por así decirlo Y bueno acá tenemos Otra red social Que es Google Plus Que ya todos conocemos Instagram En juegos tenemos Lo que sería Bicolor La cual Este me encantó Y bueno pues Aquí ya se volvió La pantalla Vamos a darle Acá Y bueno pues Aquí lo que tenemos Que hacer es Borrar Estas aplicaciones Estos Perdón Estos Cuadritos Y bueno pues La verdad Te pone a pensar Bastante Ya llevo Yo Unas cuantas Páginas Y pues la verdad Está muy entretenido Este juego Se lo recomiendo Tenemos Swing Copters Que bueno pues Este es Es el del creador De Flappy Bird Vamos a dejarle Y bueno pues Aquí ya estamos Jugando Vamos a ver Cuantos hacemos Ay ya chocamos Y bueno pues Yo se lo recomiendo Ahí está Swing Copters Tenemos 100 100 Balts Que la verdad Está Muy Muy entretenido También Se lo recomiendo Y aquí Ya tenemos Vamos a empezar A jugar un ratito Y bueno Así sucesivamente Ya que pues Está Un poco largo Así el juego Para jugarlo Y bueno pues Acá tenemos Otro juego Que se llama The Line Y ese juego La verdad También está Un poco entretenido Ahí ya lo Ya le piqué Ya lo tenemos Se trata Nada más De esquivar Esas paredes Y por ser Caminito Beige Y bueno pues Para sobrevivir Acá tenemos Como un mezclador De música La verdad Yo lo uso Para divertirme De hecho También se los Preso a mis hermanas Para que jueguen Aquí Como vemos Este Ellas tienen Unos cuantos Dibujitos Ahí Y bueno Vamos a seguir Con esto Acá tenemos Un juego divertido Y bueno pues Este juego Nada más Es como Para dar pasitos Es como Un tipo Bambi Que lo tenemos Que enseñar A caminar Ahí lo tenemos Hay que superar El récord Que tenemos Que son 60 La verdad Está muy entretenido La verdad Y en varios casos Te puedes llegar A enfadar Así que Cuidado Y bueno pues Aquí comemos Este Replay Vamos a ver Como jugamos Ahí lo tenemos Y bueno Ya nos quedamos En la fregada Y bueno pues Acá tenemos Don't Waze Que la verdad Me sigue gustando Este primer Juego que salió Tenemos Poker Star Pero cuando Estamos aburridos Y tenemos ganas De jugar Es un rato Poker Pues aquí ya tenemos Nuestro Juego Y bueno pues Acá tenemos Productividad Tenemos documentos De Google Word Sketch Book Acá tenemos Adobe Line Que es como Como un Adobe Illustrator Pero En En iPad Y bueno como aquí Ya tenemos Este un documento Creado así Por ejemplo Aquí tenemos Un iPhone Con Con un Supuestamente Un diseño Para Aplicación Tenemos Luxira Fragment Esto es como Para poner Fotos Y publicarlos En Instagram Por ejemplo Vamos a Vamos a recoger Una de Vamos a ver Cual tenemos Aquí Muy bien De este celular Vamos a ver Y aquí Ya le damos Este En siguiente Y aquí Podemos Estir Arreglando Este Formas Lo tenemos Lo podemos Ampliar Y después De eso Lo podemos Publicar Lo que sería En Instagram Y en Varios Aplicaciones Más Tenemos Evernote Que ya todos Lo conocen Guitarra Tuna Que bueno pues Este solamente Sirve para Afinar Lo que serán Nuestras Guitarras También nos Enseña un poco De acordes Ponemos aquí Este Vamos a Ponerle Fa Menor Y bueno pues Vamos Viendo Que Cuantos Acordes Podemos crear Acá tenemos Un metrón Un afinador Y tenemos Unos juegos Para aprendernos Los acordes De manera Más fácil Acá tenemos Google Keep Que bueno pues No es la versión Oficial De Google Pero igual Nos sirve Bueno en mi caso Me sirve Ya que yo Ponto muchas cosas Ahí Y bueno ahí Lo tenemos ¿Verdad? Vamos a Calculator Aquí lo tenemos Esta Esta calculadora Realmente es muy Me gusta Me gusta Es muy simple Bueno Entre ahí Es todas las funciones Que tiene una calculadora Científica Y bueno pues Es por eso Que La descargué De este lado Tenemos Un Reprodu Perdón Una grabadora De audio Se llama Reclight Y como vemos Al momento de Iniciar Se nos va A reproducir Perdón A grabar Ese audio Que nosotros Queremos Grabar Vamos a cancelar Vamos a get Close Muy bien Volvemos al inicio Tenemos un traductor Y Duolingo Para reforzar Lo que sería El inglés Y bueno pues Eso es Simplemente Lo que tengo En mi iPad La verdad No tengo mucho Pero igual Me sirve bastante Ya todas Las demás aplicaciones Son las que Vienen por defecto Y lo que sería En nuestro iPad Y bueno pues Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Recuerden Seguirme en mi Twitter Y Facebook Y bueno pues Yo que les pido Recuerden Suscribirse A este canal Y nosotros Nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!